Oye que lo que, esto es pa' mi hermano Albertico Sensation, el sato del patio, saborurbano.com Henny con cranberry, I'm feeling so dirty, baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready, tirame por el blackberry, vamonos en el ferry, be happy, don't worry, yes, What I got the Beatles Berry, what, what I got the Beatles Berry, what, what I got the Beatles Berry, what, what I got the Beatles Berry, ¿Pero qué significa what I'm playing to the story? What I got the Beatles Berry, 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 ¿Qué es lo que, boy? Taba nevando y me puse mi code, baja pelarme pa' ponerme en flow, atrás del dos, suave, slow, te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda, you know, easy, What I got the Beatles Berry, 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 ¿Qué es lo que, boy? Es como I love you a Berry, como Skinny Berry, como haceles como Berry, abril el Guinness Curry, oh man Berry, al singing Berry, she's coking her Berry, ¿comprendes el Berry? Si mami ese es el Berry, esto es para todas las Larrys, la que le gusta el strawberry, la que le canta el Berry, cuando la agarro en el Berry, le abro las piernas de Berry, y le meto el sherry, Berry. Kenny con cranberry, I'm feeling so dirty, baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready, tirame por el Blackberry, vamonos en el Berry, be happy, don't worry, yes, what's up to be to Berry, 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 what's up to be Jeje, el más completo es Barrick Subo las manos a Starry Dame tu Barrick Estoy para ti, mamá Me hace el del Barrick, mami You're so Barrick, little You're so Barrick Suces Barrick Come over here, brothers Cantabén tus Barrick 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 Gracias por ver el video.